Miren chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, el día 13 de agosto, es decir, de aquí a 5 días estaremos en directo con drops de Rainbow Siege viendo que, viendo la presentación completa de lo que se va a venir en la temporada que viene ¿Vale? En esta nueva temporada que tendremos de aquí a un mes, mes y poco ¿Vale? Tendremos en este caso, como ya sabéis, unos días antes o en este caso el día 13, tendremos la presentación para que sepamos todo el mundo lo que viene tal y cual, tendréis muchos vídeos en el canal y todo esto y además, como ya he comentado, tendré drops, ¿vale? Así que, dicho ya todo esto, amigos, síganme en mi canal de Twitter Caramelo barra baja ESP La verdad es que desde aquí, bueno, os animo a que lo hagáis por el hecho de que hago sorteos También digo bastante información con respecto a R6 Novedades, curiosidades, información y todas estas vainas Así que, os animo a que lo hagáis, ¿vale? Y por supuesto, ¿a qué venimos aquí? Venimos a ver algo que también viene en la nueva temporada En este caso, un nuevo modo arcade En este caso, esto es una copiada a Call of Duty Y en este caso, aunque haya puesto de título algo así como R6 y copia de Call of Duty Por cierto, en mi canal de Twitch, Caramelo Oficial, estamos haciendo sorteos todos los meses ¿Vale? Este día, perdón, este sorteo es de 50 euros simplemente por suscribirte ¿Vale? Así que, adelante ¿Vale? ¡Ay, lo dijo! Como ya sabéis, actualmente tenemos el Team Deathmatch, ¿vale? Que es equipo contra equipo También tenemos el Golden Gun, que es la arma dorada También tenemos el modo Sniper, en los modos arcades como tal El modo Headshot Lo van a quitar, ¿vale? El evento de Headshot Lo van a quitar y esto viene percibido, me imagino, ¿vale? Que es porque nadie se mete a jugarlo La verdad, entiendo que es porque es más complicado Y aunque a mí personalmente me encanta ese modo Entiendo que la gente no pueda o no quiera meterse Aprovecho de que es muy complicado ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál es el modo que van a sustituir por este? Justamente dice New York Hat Lighting Van a meter la ruleta de armas Van a meter el jugo de armas Lo que viene siendo que empieza todo el mundo con un armamento ¿Vale? Y a medida que vas matando, vas cambiando el arma Por ejemplo, empiezas con una pistola, matas a alguien Luego sigues con, yo no sé, con una escopeta Matas a alguien, luego te dan un subfusil o lo que sé Y así, hasta por último, me imagino que será matar al cuchillo No sé, la verdad que me molaría muchísimo Que esto lo decía así Pero sí, amigos, tenemos ruleta de armamentos O juego de armas, ¿vale? Por eso he dicho que R6 se copia de Call of Duty Y lo de hecho, me alegro, ¿vale? Porque, oye, ya que hay muchísimas cosas hechas Más que inventadas Como por ejemplo, modos de juego Skins de tal manera Como por ejemplo, las skins que tenemos actualmente O que hay, mejor dicho, en Call of Duty Son una pasada, ¿vale? Esas que se vuelven así En fin, no, no, la vida, la verdad El otro día me puse a ver una que me flipó Me puse a ver el precio Porque me dijo un suscriptor justamente por Twitter Y eran cosas de 120 euros Digo, madre mía, las skins Igualmente, me las podría plantear para comprarlas La verdad, porque son flipantes ese tipo de skins Pero bueno Lo dicho, ¿por qué no copiar esas cosas Que a todo el mundo le gustan? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Fortnite? Cuando en Apex sacaron lo de reanimar a los compañeros tal y cual ¿Qué hizo Fortnite? Lo copió Fortnite se le tachó de copiota, no sé qué, no sé cuánto Sí Cuando pasó dos semanas A todo el mundo le daba exactamente igual Y le encantó esa idea Aquí, más de lo mismo Ya es solo que te caigan ese tipo de cosas ¿Vale? Algo cual que cuando sacaron Valorant Con ese pedazo de modo de práctica En ese campo de tiro Que podías literalmente disparar y entrenar O, sí, bueno, practicar con cualquier personaje A los 2-3 años Luego lo sacaron en R6 No es ni por asomo, ¿vale? Bueno, hay detallitos que sí Pero bueno, han tratado 3 años más tarde ¿Alguien se ha quejado de que lo hayan copiado? No ¿Por qué? Porque era algo necesario Era algo que gustaba En este caso Este modo de juego Amigos A mí me recuerda mucho a mi infancia La verdad De cuando jugaba a Call of Duty Que de hecho me flipaba a Call of Duty Me ponía a jugar Y sobre todo el juego de armas Que era eso En plan Ver Quien avanzaba más Más rápido, obviamente Y quien ganaba ¿Vale? También tengo una cosa Me gustaría Que en este modo nuevo de juego De Weapon Rulet O de Ruta de Armas Hubiera también eso de descender Al igual que tú vas incrementando tu Digamos que tienes 20 armas ¿Vale? Empiezas desde el arma número 1 Y bueno, en la número 10 De repente Alguien te mata a cuchillo Pues digamos Retrocedas una o dos armas La verdad es que molaría mucho La verdad Estaría muy, muy bien Ahora bien Cuando lleguemos al final Me encantaría que fuera Cuchillo 100% ¿Vale? Que no solo fuera El tema de matar, matar, matar En plan con el arma que te dan Sino también El hecho de que Si matas un cuchillo Te quitasen un par de niveles Y volvieras a retroceder Y por supuesto El último sea a cuchillo 100% Ya que sería lo más complicado ¿No? Y matar a cuchillo siempre Es como algo más difícil Es como algo más Hay mucha suerte Obviamente involucrada Pero también hay mucha estrategia Pero bueno ¿Qué os parece esta novedad? Por cierto Lo he dicho Aparte de esta noticia También tendremos muchos más O eso espero El día 13 Como ya he comentado Justamente al principio Con la presentación ¿Vale? Aquí como ya he comentado Nos van a presentar Todo lo que se viene A la temporada nueva Y espero que sean muchas cosas Porque de momento Confirmado está Si no recuerdo mal ¿Vale? El tema de las casuales 2.0 Es decir Van a hacer algún tipo de cambio Para hacerlas más rápidas Y menos serias Según comentarios Van a hacer también El tema del sistema de reputación O el sistema de elogios ¿Vale? Cuando acabes una partida como tal Puedas elogiar a los compañeros de equipo Para que reciban algo O simplemente para más honor O algo Algo de ese estilo La verdad También el reward de Frost Que como dato Esto creo que no lo he comentado en Youtube Si que lo he comentado en Twitter Así que eso Lo he dicho Por eso que tenéis que seguirme en Twitter Porque muchas de las cosas que comento en Twitter No las comento en Youtube Porque es algo tan importante Que no lo comento como tal Pero ellos han dicho Que el reward de Frost Como tal Ha cambiado bastante ¿Vale? Que no es lo que hemos probado O sea Para la gente que no sepa Nosotros habíamos probado un reward de Frost Que en este caso La trampa de Frost El momento que tú cayeses en esa trampa La propia persona que se había caído Podría auto-reanimarse Durante 20-30 segundos Estaría sin poder correr ¿Vale? Sin poder hacer muchas movilitas como tal Estaría dejando un rastro de sangre Y después de su 20-30 segundos Como siempre Estaría normal Tendría 20-30 de vida Como de costumbre Pero bueno Ese era el reward Pues después de haber probado Todo ese reward Ubisoft dijo O Remus y Siege Los desarrolladores dijeron Que habían cambiado No sé si dijeron por completo Todo esto Porque esto lo dijeron Igual hace una o dos semanas Pero sí que lo habían cambiado ¿Vale? Y que no se parecía demasiado A lo que habíamos probado Así que A saber Por eso el día 13 Que no lo he dicho A las 7 de la tarde ¿Vale? No sé si lo he dicho A las 7 de la tarde Estaremos en directo Viendo todo esto Contraops Y todas las vainas ¿Vale? Tengo muchas ganas De esta temporada Además como ya sabéis No he podido probar Los cambios nuevos Por el hecho de que No nos han comentado Desde Ubisoft España De crear contenido De la nueva temporada El motivo Ya lo he dicho En estos últimos vídeos No tengo ni idea La verdad Igualmente me han dicho Varios contactos y tal Que me van a pasar Igualmente la información Así que guay Igualmente que me pasen La información Y yo no filtre Perdón Y yo no firmo absolutamente nada Con Ubisoft España O con ningún Ubisoft No voy a filtrar nada ¿Vale? Porque tengo una cosa Que se llama Respeto y palabra ¿Vale? Y yo con la palabra Voy a todos lados ¿Vale? Y si esta gente En este caso Estos compañeros Me pasan algo Yo no voy a decir Absolutamente nada Hasta que pueda decirlo ¿Vale? No creo que pueda probarlo Como de costumbre Que de normal Podemos probarlo Durante una semana antes Todo el contenido y tal ¿Vale? Pero bueno Igualmente Traeré todos estos vídeos El domingo ¿Vale? Será algo tarde Porque bueno Si la presentación Es a las 8 8 y media Pues hasta que no sea Pues estaré Desde las 8 8 y media Subiendo todos los vídeos Hasta las 10 y media 11 de la noche ¿Vale? Porque esto es así Un poco oscurote Oscurote ahí Mi gente Sin más Dejamos por aquí Este videito Y vuelvo a repetir Síganme en Twitter Caramelo Barra baja ESP Que estoy ahí Bastante activo Últimamente Te digo Desde que pusieron Esta nueva función Del para ti Estoy ahí todo el día He metido Intento no meterme demasiado La verdad Pero estoy ahí todo el día He metido Viendo noticias Novedades No sé qué Me gusta bastante Pero bueno Amigos Sin más Nos vemos en el siguiente videito Con más y mejor ¿Qué os parece este nuevo modo? ¿Os gustaría? A mi la verdad Que de momento Me flipa Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes